Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta ni cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Diles por ahí a tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Y si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando En un carro color negro Con placas de Ciudad Juárez Se ve con mucho misterio Al transitar por las calles El carro y quien lo maneja Su origen nadie lo sabe Su indumentaria es sencilla Usa chamarra y mezclilla Una mascada en el cuello Botas caboy y tejana Su aspecto de hombre valiente Se refleja en su mirada La banda estaba confiada Repartiendo hierba mala Como a las seis de la tarde Nadie se lo imaginaba Que ya el hijo de Camelea Por venganza los buscaba Dicen que tuvo un encuentro Con la banda de Tijuana Dejando ahí cinco muertos Huyendo a Guadalajara Corría tan recio en su carro Nunca le pasaba nada Lo han visto por todas partes Recorriendo carreteras Buscando a los delincuentes Compañeros de Barella Sigue vengando a su madre Su madre que fue Camelea Traigo un dolor en el pecho Que no lo más delicó No hay nada que me lo quite Si no lo quita tu amor Te voy a dar estas rosas Una docena nomás Una por todas las veces Que tú me has hecho llorar A ti te doy mi cariño Mi corazón tan fatal No tienes que retornarlo Es un regalo Es un regalo nomás Yo lloro Todas las noches Para poder irme dormir Te pido otra vez llorando Que no me dejes morir A veces te veo pasar Y me das mucha razón Con ver que no me haces caso Con ver que no me haces caso Me duele hasta el corazón A ti te doy mi cariño Mi corazón tan fatal No tienes que retornarlo Es un regalo nomás Me duele hasta el corazón Música Música Dicen que Que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen si te dicen que ande a amar Yo quisiera que los tuyos me quisiera Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si pienso en olvidarte sufro más Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Música Música Tú bien sabes que te quiero mi prietita Música No me niegues tu cariño y tu mirar Música Que dejarte de querer es por demás Música Cada día que va pasando estoy sufriendo Música Música Y si pienso en olvidarte sufro más Música Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más Música 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 Voy a mandarte un papel Música Escrito con letras de oro Música Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Si lo ves medio borrado Música Es por el llanto que lloro Música Por pobre me despreciaste Y para ti no valgo nada Música Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Pero el recuerdo que llevas Ese no lo borra nada Música Música Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Música Música Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui el primero Música Ya con esta me despido Música Ahí te va esta carta abierta Música Para que el mundo y tu sepan Que te amare hasta que muera No te preocupes por mi Música Yo necesito respuesta Música 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 Nos hablamos como extraños Música También poco nos miramos Son muy pocas las palabras Música Que entre nosotros cruzamos Pocas veces platicamos Música Ya no con tanta frecuencia Música En las palabras que hablamos Música Se nota la indiferencia Música Que entre nosotros había Se te acabó la alegría Que sentías con mi presencia Para ti soy el extraño Que te muestra indiferencia Música Música El sol que juntos miramos Música La noche lo está llamando En la inmensa oscuridad Música Nuestro amor se está quedando Música Se acabaron las caricias Ya se acabó la alegría Ya volvió la indiferencia Que entre nosotros había Se te acabó la alegría Que sentías con mi presencia Para ti soy el extraño Que te muestra indiferencia Música 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 Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero gozar Con los chinelos yo quiero bailar Con los chinelos yo quiero gozar Música Música Con los chineles yo quiero bailar Con los chineles yo quiero gozar Con los chineles yo quiero bailar Con los chineles yo quiero gozar Con los chineles yo quiero bailar Con los chineles yo quiero bailar Con los chineles yo quiero bailar Al que Camellia matara en un callejón oscuro Sin que se supiera nada, pero los contrabandistas Esos no perdonan nada La banda la perseguía en la Unión Americana También mandaron su gente a buscarla hasta Tijuana Solo Dios podría salvar A Camellia la Tejana Una amiga de ella dijo Señores, yo no sé nada Pero dicen que la vieron Cerca de Guadalajara Mentando Emilio Varela Y dicen que hasta lloraba La banda sin detenerse Para Jalisco volaron La buscaron en cantinas Hasta que se la encontraron Camellia está sentenciada Y de ahí se la llevaron Le entregaron con los jefes La misión ya está cumplida Si regresas el dinero Te perdonamos la vida Yo sin Emilio Varela Para que quiero esta vida Para que quiero esta vida Se oyeron varios balazos Camellia cayó enseguida Ahora ya está descansando Con el amor de su vida La traición y el contrabando Terminan con muchas vidas El día que me toque El día que me toque Dejar esta vida Dejar esta vida Me iré convencido Que el mundo es así Si al morir no dejo Si al morir no dejo Ni un petate nuevo Ni un petate nuevo No habrá quien se ocupe De hablar mal de mí No estoy inventando No estoy inventando Lo que digo es cierto Lo que digo es cierto Según es el muerto Así es de la gente La clara expresión Cuando muere un rico Dicen ya expiró Cuando muere un pobre Con desprecio dicen Ya se lo llevo Quien le llora a un pobre Su llanto es sincero Quien le llora a un rico Le llora al dinero El que tiene paga Para que lo sienta Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apura Pero no me apura Allá nos juntamos Allá nos juntamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos En mis novenarios Eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Quien le llora a un pobre Su llanto es sincero Quien le llora a un rico Le llora al dinero El que tiene paga Para que lo sienta Cuando yo me muera Ni se darán cuenta Pero no me apura Pero no me apura Allá nos juntamos Allá nos juntamos Aunque yo no tenga Para comprar llantos En mis novenarios Eso que me importa Si en el campo santo Cubierto de tierra Estaré lo mismo Que los millonarios Llevo estas flores A la tumba de mi madre La viejecita Que por mi tanto sufrió Lo que me puede Es haber llegado tarde Y estaba preso Cuando mi madre murió Ahora recuerdo Cuando estaba prisionero Ningún amigo De mi nombre se acordó Solo mi madre Solo mi madre visitaba Mi presidio Compadecida De mi triste Situación Hoy lo comprendo No hay amigos Ni mujeres Los que yo tuve Me fingieron Su amistad Decía mi madre Que en la cama Y en la cárcel Si te visitan Son amigos De verdad Ahora recuerdo Cuando estaba prisionero Ningún amigo Ningún amigo Ningún amigo De mi nombre Se acordó Solo mi madre Visitaba Mi presidio Compadecida De mi triste Situación Hoy lo comprendo Hoy lo comprendo No hay amigos Ni mujeres Los que yo tuve Me fingieron Su amistad Decía mi madre Que en la cama Y en la cárcel Si te visitan Son amigos De verdad Y en la cárcel En la cárcel Que en la cama Cuando quieras traicionarme, no lo hagas con mi amigo Porque él me lo dirá, si algún día sale contigo No es que quiera implorarte, que seas fiel con mi cariño Solo quiero que respetes, al mejor de mis amigos Cuando quieras traicionarme, o apartarte de mi lado Hazme bien lo que tú quieras, de mi amor que tú eres dueña Pero con mi amigo no No es que quiera implorarte, que seas fiel con mi cariño Solo quiero que respetes, al mejor de mis amigos Cuando quieras traicionarme, o apartarte de mi lado Hazme bien lo que tú quieras, de mi amor que tú eres dueña Pero con mi amigo no No es que quiera implorarte, que seas fiel con mi amor No es que quiera implorarte, que seas fiel con mi amor Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presume. Tapicé de billetes tu casa, y tu nombre le ve hasta las nubes. Esperé que en un tiempo cambiaras, pero llevas las mismas costumbres. Te encontré cuando estabas vencida, y tu vida ya estaba acabada. Pero el día en que llegaste a mi vida, te di todo lo que te faltaba. Con cariño curé tus heridas, y hoy con puros desprecios me pagas. Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presume. Ya olvidaste que no valías nada, cuando yo te subí hasta las nubes. Hoy que tienes el mundo en tus manos, y que todos te ofrecen dinero. No te olvides que aunque andes muy alta, algún día te verás por el suelo. Te saqué del infierno en que andabas, y te di lo que hoy tanto presume. Ya olvidaste que no valías nada, cuando yo te subí hasta las nubes. Hoy que tienes el mundo en tus manos, y que todos te ofrecen dinero. No te olvides que aunque andes muy alta, algún día te verás por el suelo. Había pensado marcharme, no más por no molestarte. Pero me puse a hacer cuentas, y he decidido quedarme. Si es cierto que tanto me odias, tú también puedes largarte. A la moneda en el aire, no le puedes ver el sello. Porque es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo. Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo. Porque aquí no más te vas, yo nunca me vuelvo atrás. Y aprendí a ligar al bur en los amores. Porque aquí no más te vas, yo nunca me vuelvo atrás. Ya no tendrás más amor, ni tendrás flores. A la moneda en el aire, no le puedes ver el sello. Porque es la ley de la vida, tiene que bajar del cielo. Y aunque sea de oro macizo, tiene que besar el suelo. Porque aquí no más te vas, yo nunca me vuelvo atrás. Ya no tendrás más amor, ni tendrás flores. Pero aquí no tendrás más amor. Y cuando pasão atrás, ya no tendrás más amor. Ya no tendrás más amor. Música 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 Me voy, me voy, me voy Para no verte Será terrible En tu voz estar presente Me voy, me voy, me voy Para nunca regresar Porque si yo aquí me quedo En tu boda mis amigos De mi se van a burlar Adiós, adiós, adiós Música Que tenga suerte Te dice un nombre Que te amo sinceramente Me voy, me voy, me voy Para nunca regresar Para nunca regresar Porque si yo aquí me quedo En tu boda mis amigos De mi se van a burlar Música Adiós, adiós, me voy Para nunca regresar Para nunca regresar Para nunca regresar Porque si yo aquí me quedo En tu boda mis amigos De mi se van a burlar Música Música